... Hola, soy David Corbacho de la Casa del Jamón de Marbella... ...y os deseamos a todos felices fiestas... ...porque ya la verdad que las ferias que se aproximan estos días... ...os vais a pasar muy grande... ...desde la Casa del Jamón aquí en Marbella... ...en calle El Fuerte número 4... ...felices fiestas. Bueno, nos visita también aquí al estudio de M95 Televisión... ...retransmitiendo en directo a la Feria de Marbella 2024... ...nuestro querido decano de los periodistas... ...no José Luis Yagüe... ...bienvenido y que te agradezco muchísimo... ...que te hayas sentado aquí con nosotros un ratito... ...porque sé que bueno, que tú siempre nos puedes atender... ...venir y ya estar aquí para nosotros ya es de agradecértelo... ...gracias José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, para mí es una gran satisfacción estar con vosotros... ...y hombre, M95 que yo la vi nacer... ...en la época esplendorosa de M95... ...que hemos vivido tantos momentos... ...y cuántos recuerdos, ¿no? ...y tantos recuerdos y me alegra mucho pues que estéis aquí... ...me alegra mucho que por lo menos hay una presencia... ...cuando hay otros medios que quieren meterse... ...a la fuerza con captador en Marbella... ...gente extraña que no son de Marbella... ...ni tienen nada que ver con Marbella... ...ni nunca se han ocupado de Marbella... ...que quieren ahora meter aquí la uña y eso es... ...en fin... Está bien que reivindiques eso... ...pero creo que Marbella M95 es un referente en Marbella... ...y es parte de Marbella... ...y yo con sumo gusto estoy aquí... ...como decano de los periodistas... ...como director de la tribuna... ...en fin, aquí estamos preparando una gran edición... ...que va a salir ahora a final de mes... ...con todas las ferias, con todo lo que ha sido... ...el esplendor y lo bonito que es... ...y el ambiente de la feria de Marbella... ...y siempre pues como tú sabes... ...procurando ensalzar Marbella... ...procurando que Marbella resalte en todos los órdenes... ...claro, bueno fíjate... ...qué éxito ha tenido... ...que hablas de Marbella... ...tu libro de lo que yo vi, lo que yo viví... ...un libro que se ha vendido todo, ¿no? ...toda la edición... ...sí, bueno es un libro... ...la verdad que es un libro costoso... ...es un libro que se ha vendido a 50 euros... ...pero eso pesa 4 kilos... ...y es precioso la ilustración... ...el precio del libro son ciento y pico euros... ...pero vamos, es un libro... ...que ha tenido una gran aceptación... ...porque es la historia de Marbella... ...hombre, es la historia mía también... ...y bueno, pues mira... ...ahora me he estado hablando ahí con el... ...eh... ...teniente alcalde de San Pedro... ...y me dice, hombre José Luis... ...te tenemos que hacer algo en Marbella... ...pues mira oye... ...eh... ...antes que sea más tarde... ...porque... ...yo el día 5 de julio cumplo 95... ...no es que digo... ...89... ...89... ...89... ...y el año que viene el 90... ...oye con 90 años ya... ...ya ya tengo el pescado medio vendido ¿no? ...pero bueno... ...aquí estamos... ...pero tú eres muy longevo... ...yo creo que vamos... ...y por ahí me gustaría... ...y me gustaría... ...y me gustaría... ...tener en Marbella... ...que yo... ...tú sabes que... ...tanto hemos luchado por Marbella... ...y por situar a Marbella... ...en el... ...más alto... ...puesto posible... ...a nivel... ...mundial... ...y el libro es... ...el libro es una maravilla... ...que quede en el recuerdo... ...para la gente que venga nueva... ...que no sepa... ...lo que da Marbella... ...pues ahí está... ...ahí está toda la historia... ...que te habla de la gente importantísima... ...en aquella época... ...con el príncipe Alfonso Joven Loe... ...mi amigo... ...que hicimos tantas cosas... ...y que tantos personajes... ...vinieron a Marbella... ...y eso es bueno... ...pues mira oye... ...claro... ...y ahora que se va con... ...si le hubiera pensado por ejemplo... ...hacerlo... ...que se llevara mucho el podcast... ...el podcast... ...tú lo puedes escuchar... ...todo lo que viene ahí... ...escuchándolo... ...te lo han propuesto... ...hacer ese libro... ...con la historia de Marbella... ...haciéndolo con tu voz... ...cortando la historia... ...y que la gente lo escuche... ...hombre, es que... ...gracias a vosotros... ...la nueva tecnología... ...nos permite... ...que el libro lleve... ...50 o 60 vídeos... ...y claro la gente... ...en vez de las fotos... ...pero también... ...pone el teléfono... ...o la tablet... ...y bueno... ...y entra en otro... ...entra en otra dimensión... ...en otro mundo... ...el libro desde luego... ...es muy completo... ...y muy bien... ...y todo el mundo que lo tiene... ...como tú... ...pues... ...lo elogia... ...y bueno... ...es un poco... ...es una parte de mi vida... ...no es que sea mi vida... ...una parte... ...que empieza... ...con Calatayú... ...como tú sabes que estuviste... ...fue un maravilloso viaje... ...en tu tierra... ...en tu pueblo... ...en Calatayú y en Villa Felice... ...y bueno... ...y ahora a ver si en Calatayú... ...se acuerdan que también... ...se quieren acordar de mí... ...y entonces vamos otra vez para allá todos... ...pues yo me apunto encantado... ...apúntame ya en la lista... ...que me apunto, me apunto... ...eso es... ...vamos a hablar de la feria José Luis... ...¿cómo ves el ambiente... ...qué te cuenta la gente... ...porque tienes ahí también un negocio aquí cerca... ...¿qué te cuenta de cómo está la feria este año? ...mira Marbella... ...la feria de Marbella... ...tiene un encanto... ...y un sabor muy especial... ...el invento de la feria de día... ...es fenomenal... ...esto es... ...esto empezó con el famoso Domingo Rociero... ...pero luego... ...se ha convertido en una... ...en una atracción... ...donde... ...es muy agradable venir a tomar el aperitivo... ...de tomar unas tapitas... ...de tomar unas raciones... ...de saludar a los amigos... ...de encontrarte con la gente... ...y eso es... ...está muy bien... ...Marbella este año... ...oye y la reina... ...y las damas son guapísimas... ...es un ramillete... ...es un ramillete... ...es un ramillete... ...es un ramillete fenomenal... ...y bueno pues... ...oye muy bien... ...muy bien... ...que... ...hay toros por primera vez... ...desde hace muchísimos años... ...esta tarde... ...en la corrida de toros... ...que con este viento... ...uy mala cosa... ...con este viento mala cosa... ...para los capotes... ...pero bueno... ...que también es importante... ...que Marbella... ...vuelva a tener su sitio... ...en el mundo del torreo... ...hoy me encantan las noticias... ...porque nos tienes al día... ...de todo lo que pasa... ...no solamente aquí... ...sino Gibraltar... ...en todos sitios... ...leo siempre... ...que pones en el grupo... ...de Mero 25... ...y leo tus artículos... ...pero que bien tienes la cabeza... ...eh José Luis... ...digo... ...cómo escribe... ...una vez... ...recuerdo que me contaste... ...José Luis... ...que no sabías ni tú mismo... ...cómo te salían las palabras... ...cómo te ponías a escribir... ...y escribías... ...escribías... ...y era como mágico... ...una inspiración... ...¿cómo es eso?... ...eso es una inspiración... ...que tengo así... ...sí que es verdad... ...por eso... ...a mí me dan las cuatro... ...como esta mañana... ...las cuatro de la mañana... ...he terminado... ...de escribir... ...y... ...pero es porque a esa hora... ...pues mira oye... ...las musas... ...se mueven y bueno... ...y ahí estamos... ...oye... ...y efectivamente... ...tratamos de... ...de dar la información... ...la tribuna... ...está situada... ...está situada... ...y está teniendo... ...el afecto... ...y la consideración... ...de mucha gente... ...de muchos empresarios... ...de muchos amigos... ...que bueno... ...que consideran... ...que la tribuna... ...está haciendo un... ...papel muy importante... ...en papel... ...en papel que ustedes... ...que es difícil... ...porque muchas revistas... ...cadísimos... ...han desaparecido... ...porque es muy costoso... ...es muy caro... ...es muy caro... ...hacer... 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 ...hacer mil revistas... ...vale un... ...un dineral... ...y la tribuna dice... ...porque además va ahí a Londres... la semana que viene estamos en madrid en todos los mejores títulos de madrid en londres en todos los destinos nacional internacional enhorabuena por ello y ya preguntándome por la academia gastronómica josé luís que ya veo yo también los artículos aquí allí en todos lados nuestro querido miguel ortega del campanario bueno que es un sitio maravilloso cuéntame cómo va esa academia donde la academia ha tenido un resurgir ahora con la gente joven ha cogido la batuta andrés mi sobrino andrés sánchez canto el doctor sánchez yagüe doctor andrés sánchez yagüe y bueno estamos movilizando a mucha gente joven interesándose por el otro día ha hecho una cosa muy llamativa es verdad que en un asado en una en unas carnes asadas con una leña o con otra hay una diferencia es curioso es curioso la cantidad de oliva o si es de otro no es claro es que el sabor del pino pues no es distinto desde la haya o de la y el aroma que desprende el nogal o de y claro y eso es y una 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 leña que se usa sobre todo en el cordero y allí en aragón es lo de la de las viñas cuando cuando hacen la poda todas esas esto le da un sabor a la carne espectacular y entonces andrés ha hecho esta última jornada con distintos sabores la carne con ella ha sido realmente espectacular en otra aquí por ejemplo para allá abajo en contracata que nos pusieron 14 diferentes vino y cerveza una canta de vino bueno este te va con esto pero mira este es el que no te va y tienes que probar los dos y tú comprueba que efectivamente con ese plato no te va claro el maridaje bueno por la academia ahí está y va muy bien y se mantiene y bueno y está muy como ver tú que están todos los años que sabe mucho de gastronomía porque tú eres musibarita eres te gusta degustar cosas adquisitas como ve ahora que se ve tanto en la tele lo de la cocina en 3d que salen los alimentos ya elaborado en 3d que le echa por ejemplo esto que lleva pimienta oreja bueno y que sale la carne con esos ingredientes yo digo que lo experimento con gaseosa el sabor de tradicional no hay quien te lo quite el sabor de unas judías de unas paves con tu chorizo con tu locino eso no hay quien te lo quite o un cocido en nuestro andaluz una olla gitana eso ese sabor no te lo da a ninguno la máquina está 3d que ya está claro en casa eso que no es que la ventaja que tiene pues el haber probado muchas variedades de cosas ayer me trajeron un queso que era exquisito con trufa de teruel una trufa negra pero el sabor del queso con la trufa que bueno la maravilla esperamos donde se ponga un buen queso manchego un bien curado un buen vino de ronda en ronda tiene unos vinos maravillosos hay que promocionar la bodega de ronda porque el príncipe alfonso empezó con su viña de las monjas empezó la producción de vino y y le han seguido otras bodegas que están teniendo mucho éxito y hay no sé cuántas bodegas hay en ronda lo menos dio 12 sí hay bastante muy buen vino muy bueno muy bueno muy bueno de alto nivel hombre también allí en calatayú tú sabes que es que también lo tenemos el vino buenísimo todo de calatayú oye pues muchas gracias por todo gracias jose luis por venir a vernos y que disfrute de lo que queda de feria que todavía quedan días venir acompañado con tu familia en la cual apreciamos mucho a todas porque eso tu nieta que es diseñadora que ha estudiado en londres que se gradúa ahora que le mandamos un beso a samacarena que es guapísima y que tiene una familia maravillosa cloti que la adoramos también con su grupo taría también que hace cosas maravillosas y te doy la enhorabuena por esa familia que tiene y por tu trayectoria periodística que era ha sido de los periodistas realmente transparente y los buenos periodistas los que no se venden como hay ahora no jose luis bueno lo hemos llevado muy dentro y ahí estamos y seguimos seguimos mientras dios quiera oye y nos dé la clarividencia de la mente y la facilidad de escribir pues bueno aquí estamos dando testimonio y ayudando siempre ayudando muchas gracias cuántos recuerdos cuántos recuerdos tenemos de eso también encuentros en marbella cuando venía manolo de acuerdo a hacer los encuentros en marbella que teníamos los amigos todos los domingos en un sitio distinto se hacían los encuentros de marbella muchas gracias a vosotros y ánimo a m 95 y a marta que es fantástica como lucha y como lleva para ante todo y bueno y a toda la familia esto esto es extraordinario un abrazo a todos muy gracia de la portada hola soy maría torres y desde informonte es una distribuidora de productos para la teleguía queremos celebrar con vosotros estas fiestas de san bernabé y disfrutar con el mejor vino y la mejor cerveza pero siempre con moderación nos vemos en la feria hola soy david corbacho de la casa del jamón de marbella y os deseamos todos felices fiestas porque ya la verdad que las ferias que se aproximan estos días nos vayan a pasar muy grande desde la casa del jamón aquí en marbella en calle el fuerte número 4 felices fiestas quiero saludaros para que esta semana que nos regala marbella para la feria pero paséis muy bien que es el tiempo de relax de baile de comer de tomar una copita y tengo aquí a mi amiga gloria garcía de la banda hola 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 cristina que también vamos a ir a la feria hasta ahora estamos aquí con el calendario de antonio cienfuegos falleció pobrecito hace 26 años pero estoy haciendo los calendarios con toda su pintura y la verdad que es una preciosidad lo que hizo si queréis recogerlo ricardo soriano 5 la oficina marbella puerto anus donde estoy ahora y soto grande y tengo el teléfono 952 81 40 40 si alguno de vosotros queréis hablar conmigo estamos abiertos siete días por semana un beso de abajo de la portada me gusta verte pasar